Yo solo digo que ha salido algo, pero se ve como el ordo, a ver, ni voy a leer el título, no veo, no veo, no veo, no veo, solo quiero ver, solo quiero escuchar, ¿qué es esto? No estoy viendo el título, eh, un pescado El tercer acto, de Ojo del Agua ¡Ah! ¡Ese Kaori! Y lo acabo de decir, que va a hacer ella la misión épica, ese Kaori, ¿no? ¡Oh, sí! Kaori, Kaori, ¿qué se llama? Kaori, Kaori, Kaori ¡Ostras! Que lo dije, lo dije hace un momento Ojo, What If Season 2, el 22 de diciembre Ahora sí, le va arriba, ah, mira, dice Kaori, Kaori, ¿cómo sé que se llame? A ver, Kaori ha viajado a través de una puerta de entrada a las estrellas para unirse a la batalla de Mario Future Fight, inspirado en What If Si son dos, sería, de Marvel Studios, la temporada 2, llegará a Disney Plus el 22 de septiembre ¡Ojito! O sea que, ella será, a ver, si es que será una misión épica Bueno, a ver, reestructurando todo Todas las teorías eran ciertas Era What If, como era, creo que más que obvio A ver, se confirmó algo de lo que ya se había hablado Quiero creer que también es una misión épica Porque en el mismo mensaje que lo estuvimos analizando A profundidad Se confirmó la parte de abajo, eh O sea, de este mensaje Se confirmó esto, lo de infinitas posibilidades Que estuvimos viendo que en la primera temporada Eh, Watu Eh, el vigilante, como sea Dijo esto mismo Que, pues Hay infinitas posibilidades Y no sé cuántas cosas más Se confirmó que es de What If, porque ya lo vimos Se confirma nuevo personaje Kaori Pero falta confirmar más de uno Porque aquí habla en plural O sea Los próximos nuevos héroes Que eso hace alusión a que, pues Obviamente será más de uno Y por ende podría ser una misión épica No tiene que obligatoriamente serlo Porque podría ser que simple y sencillamente Metan dos o tres personajes nuevos de golpe Lo cual sería un poco extraño Y poco común en el juego Ellos cuando meten muchos personajes O por oleadas Es para misión épica Hace una actualización random Meter tres, cuatro personajes Sin ningún tipo de propósito Solo por meterlos Eh, es extraño Lo hacen con un evento O algo muy significativo Como los guerreros del cielo en su momento O algo así Pero así por la puta cara Una actualización Pum Toma, cuatro personajes nuevos Y no es misión épica Ni batalla legendaria Ni nada Solo son cuatro personajes nuevos Eso sería muy, muy raro Casi creo que nunca ha sucedido Habrá sucedido En algún momento Pero casi que nunca sucede So, falta Al menos uno más Falta al menos Un personaje nuevo más Con lo que Ojito Vamos a verlo en buena calidad Y vamos a ver Qué dice acá Saludos agentes Este es MFragment De Mario Peter 5 ¿Qué pasaría si el tercer acto Cayera en una línea de tiempo diferente? Y si un superhéroe Indígena Absorbiera los poderes De la piedra espacial El maestro del espacio Eche un vistazo A este nuevo superhéroe Moohawk Que puede crear numerosos portales Al mismo tiempo Gracias O sea que No pone lo de Consulta Más información En los detalles De la actualización Con lo que falta otro sneak peek Obviamente Será mañana Mañana sale otro sneak peek Y el jueves sale otro A ver Hay que analizarlo Porque A ver No creo que se vengan arriba Y la metan como tier 4 nativa O una fumada así Que de hecho Viene siendo hora Porque El primer nativo tier 4 Va a cumplir dos años En junio Y cuando sacaron El primer nativo tier 3 Fue más o menos Al año y medio De haber Sacado el primer tier 3 Así que ojo Cuidado Vamos a verlo bien Porque no me puse No le presté atención A nada O sea Solo vi Lo que vi Básicamente No está en 4k Que raro Ah si A ver Mario Future Fight Se rompen cosas Hay cosas Está el tercer acto El pez No tiene ningún mensaje Que raro Que raro En la arena No veo nada Tampoco What the Fuck A la verga Tiene como El cabello Como si fuera una puta loca ¿O qué es eso? Ah no Esas son las sombras Es metiéndose a la boeta Vale No veo nada Que resalte Todavía No sé si estoy ciego Luego el chat me dirá Después de ¿Por qué está tan tiesa? ¿Por qué está tan tiesa? Pregunta de verdad Me pone nervioso Que esté tan tiesa A ver El mantel Tiene Cuatro cositas Y algo Que arriba Parecen Tés Cuidado Si es verdad Que se fuman Un tremendo porro Y meten Un nativo Tider 4 Por la puta Cara Joder A ver En teoría Esta chica Así como la ves Es ultra mega Hiper Poderosa O sea Pero poderosa De verdad Así que Ser una nativa Tier Tier 4 No No tendría por qué Ser un problema Se ilumina Y todo Pues no te sé decir No sé si Bueno luego ya en el directo Me dirán Pero fuera de estas cosas Que son Literalmente Por cierto Esto también A ver Ese es el 5 Romano Pero no sé si tiene un palito O algo que lo pueda representar Pero podría ser O podría no ser nada Podría ser Rollo Como los eternos Simplemente Un T3 O un 2.5 Porque los eternos salieron Si no me No no Los eternos Cuando los eternos No habían Tier 3 No habían Tier 4 Todavía Pero Si habían Tier 3 nativo Y ninguno de ellos Fue Tier 3 nativo Entonces Quizás se vuelvan a saltar La regla Y no metan Ni ningún nativo Tier 2 Ni ningún nativo Tier 3 Ni ningún nativo Tier 4 Todo es posible Con el Mable No sé si al romperse el vidrio Esto Sale algo por ahí Pero lo dudo mucho Porque siempre Cuando presentan el tema De la categoría del personaje Lo ponen Cuando el personaje Aparece Tal cual Los peces Deberían decir algo Pero no lo sé Quizás si lo dicen Y no lo veo No lo sé Pero bueno Oye Nada mal Nada Pero que nada mal Tiene pinta De misión épica Y Curiosamente Casi que por regla El primer personaje Del primer sneak peek Es el Tier 4 Yo lo dejo ahí Revisa Los sneak peeks Anteriores Y verás Que siempre es así El primer sneak peek Cuando comienza Una actualización O parche Siempre es el del Tier 4 El del Tier 3 O viene junto Con el mismo O viene después Te diría que en un 90 95% Entonces Si nos basamos En la lógica De Enemable Esta debería ser El Tier 4 De la actualización A no ser Que no es así Y que pues no sé De repente Le metan Tier 4 Ultron Y se metan Tremenda fumada Porque Ultron Creo yo Que ya no es Ni siquiera El villano principal De la segunda temporada No tendría sentido Vamos Oye Hay mucho Que teorizar Al respecto Pero bueno Se confirmó Que es What if Como lo habíamos dicho No se ha confirmado Que es misión épica Pero todo Todo apunta Que sí Y más con este personaje Que Está bastante Cheta La verdad Está muy 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 cheta Está rotísima Ojo cuidado Que como digo Peggy Carter O Capitana Carter Creo que podría ser Otro personaje nuevo Podría ser fácilmente El T3 O podría ser El camino del héroe De ella O algo Pero tiene que ser De Kaori Sinceramente Tiene que ser El camino del héroe De Kaori Bien Oye Más que Más que bien Más que bien Más que bien En verdad No sé Qué opina La gente acá Aparece Gente en el chat Apareció lo del T4 O no El chat está Como puto loco Déjame actualizar Esto Antes de cerrar El video Apareció lo del T4 O no Apenas aparece El cubo Se nota Claramente La T Y el 4 Donde Apenas aparece El cubo Dices En serio A ver Pues yo estoy Medio ciego Apenas aparece El cubo Ostras Tiene como Una Es verdad Tiene como Una pequeña T Ahí No Podría ser Que estamos Viéndolo Viendo Viendo Algo O sea Queriendo ver Más allá De lo que Realmente aparece Porque si veo Como que se va Alumbrando Y se ven Sombras Y rayas Y esto Se puede Interpretar Lo más cercano Al T4 Que veo Insisto Es esto Que son Cuatro cositas Con T Tal cual Que no descarto Que tengas razón Que viene a ver Y no sé Por ahí aparece Una T Y un 4 Igual Me lo mandan Por el Discord Por privado Si lo captan Un momento exacto En donde se vea Literalmente Que diga Tier 4 Que en el mable En estas cosas Tiende a ser Un poquito Obvio O sea Literalmente Te lo pone en la cara Que dice T4 O algo así Normalmente Este pez Debería decir El Tier 4 Normalmente Así cosas Así que pasan Por ahí Sin ningún tipo De sentido Pero bueno Ya veremos Que tal De momento Está súper tiesa No sé por qué Me molesta Y de momento Oye Tiene buena pinta De lo que pueda Llegar a venir Con esta Señor Ey Atrás también tiene La cosa esta Atrás también tiene El asunto Este Bueno Te Bueno a ver Ya estoy confundido Es algo Gente No sé lo que es No sé lo que es Pero bueno Está guapo Está Está bastante guapo No sé וב No sé 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 Desher Be sure Lobo Bl oppose Y Vol